Arcángel del final de los tiempos, ángel vencedor del anticristo, ángel del último juicio, defiéndeme con tu espada, cúbreme con tu escudo, penetra mi alma con la claridad de tu luz. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas y elevalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, sostén de los que combaten bajo el estandarte de la cruz. Arcángel del final de los tiempos, ángel vencedor del anticristo, ángel del último juicio, defiéndeme con tu espada, cúbreme con tu escudo, penetra mi alma con la claridad de tu luz. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas y elevalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas y elevalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, sostén de los que combaten bajo el estandarte de la cruz. Arcángel del final de los tiempos, ángel vencedor del anticristo, ángel del último juicio, defiéndeme con tu espada, cúbreme con tu escudo, penetra mi alma con la claridad de tu luz. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, sostén de los que combaten bajo el estandarte de la cruz. Arcángel del final de los tiempos, ángel vencedor del anticristo, ángel del último juicio, defiéndeme con tu espada, cúbreme con tu escudo, penetra mi alma con la claridad de tu luz. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, sostén de los que combaten bajo el estandarte de la cruz. Arcángel del final de los tiempos, ángel vencedor del anticristo, ángel del último juicio, defiéndeme con tu espada, cúbreme con tu escudo, penetra mi alma con la claridad de tu luz. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, sostén de los que combaten bajo el estandarte de la cruz. Arcángel del final de los tiempos, ángel vencedor del anticristo, ángel del último juicio, defiéndeme con tu espada, cúbreme con tu escudo, penetra mi alma con la claridad de tu luz. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, sostén de los que combaten bajo el estandarte de la cruz. Arcángel del final de los tiempos, ángel vencedor del anticristo, ángel del último juicio, defiéndeme con tu espada, cúbreme con tu escudo, penetra mi alma con la claridad de tu luz. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, sostén de los que combaten bajo el estandarte de la cruz. Arcángel del final de los tiempos, ángel vencedor del anticristo, ángel del último juicio, defiéndeme con tu espada, cóbreme con tu escudo, penetra mi alma con la claridad de tu luz. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, sostén de los que combaten bajo el estandarte de la cruz. Arcángel del final de los tiempos, ángel vencedor del anticristo, ángel del último juicio, defiéndeme con tu espada, cúbreme con tu escudo, penetra mi alma con la claridad de tu luz. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, sostén de los que combaten bajo el estandarte de la cruz. Valeroso Guerrero del Altísimo, úneme al triunfo de los sagrados corazones. Gracias por ver el video.